Este año viene el juicio que esperabas, 100% natural, sin azúcar adecuado, hecho con juicio de oranje, juicio y apasha, el juicio real, el original, el ganador. Posibilidades me da la inteligencia artificial como complemento. En esta ocasión, la verdad que se me ocurrió hacer un spot, un comercial, pero poniéndole la voz de un locutor. Y como yo no estoy como para poner voz de locutor, no me veo si hablando. Bueno, puede que sí, pero querés hacerlo en inglés, o sea que es peor. No sé, para darle un rollo más internacional o hacer algo distinto, en realidad. Y así estuve mirando distintos programas para intentar conseguir esa voz de locutor, pero que se quede lo más real posible también. No me llamaba que sea la voz muy robótica o que no se siente natural. Y ahí estaba el desafío. Entonces probé distintos programas y llegué a uno que me gusta el resultado que da. Me parece que es buenísimo, que queda muy real, muy humano. Te voy a dejar el link en la descripción. Tiene una prueba gratuita de 90 días. Luego sí que ya hay que pagar, como todo. Si ves aquí, podés hacer la prueba. Luego vas eligiendo los distintos tipos de voz, masculino, femenino, etc. El tema es ir probando ahí cuál se adapta mejor a lo que estás buscando. Y luego tenés velocidad y pitch. La velocidad, por ejemplo, yo en el spot lo que hice fue jugar con distintas velocidades para ese mismo texto. De esa manera vi que me daba un resultado mucho más natural. No está el locutor siempre a la misma velocidad durante todo el spot. Sino que voy variando para buscar esas cadencias y que sea más orgánico el resultado. Y luego el pitch. Ya si querés darle más agudo, más grave. Es ir probando ahí lo que veas y lo que estés buscando para lo que hayas grabado o lo que se te venga a la cabecita. De esa manera queda un resultado muy bueno y muy natural. Y luego la música la seleccioné de Arliss. Música libre de derechos con el que yo suelo trabajar. Una vez que tengo listo el audio, ahora es el momento de ponerme con el rodaje. Para mí es muy importante tener bien claro el audio. Porque con esa primera idea que yo tengo, es como que le voy dando vueltas. El audio me va inspirando porque al final no deja de ser toda una pieza única. Donde la imagen tiene que ir complementándose con la música y viceversa. De eso se trata. Utilicé un croma, un fondo verde. Para de esa manera tener la libertad de ir cambiando los colores del fondo en la postproducción. En esta primera parte lo que hice fue ir grabando las naranjas y jugando con iluminación. Apagando una luz, apagando otra, apagando todas. Para de esa manera tener distintos matices de la imagen. Es la misma imagen pero como le vas alterando la iluminación, cambia bastante. Está bueno porque quería marcar eso con el ritmo de la música. También la fui grabando por separado para tenerlas individuales. Y eso me da la posibilidad en postproducción de poder ir jugando. Y viendo que se adapta mejor a la hora de editar. En el plano cercano lo que hago es dar vuelta al objetivo. Es un objetivo de 50 que utilizo para grabar todo. Y como no tengo objetivo macro, por eso doy vuelta. Además le puse agua. Le tiré agua a la naranja. Porque le da un poquito más de riqueza visual. Le aporta algo más. Para el plano cenital lo que hice fue con las 7 naranjas aplicarles una máscara. Para de esa manera poder aislarlas. Y a partir de ahí ir duplicándolas. Para que parezca que hay muchas naranjas. Es que no estaba para comprarme ahí 40 naranjas y estar poniéndolas. De esta manera las pude ir duplicando y hacer de cuenta que tenía más. Les apliqué la máscara. Les toco lo que es el suavizado, calado. Y luego lo que es la escala también un poquito para compensar eso y que se me quede bien. Lo que es el contorno bien de lo que yo quiero separar. En este caso las naranjas. A partir de aquí las voy posicionando. Y le voy buscando un poco que visualmente queden bien. Las voy ajustando. En el rodaje lo que hice fue tener un plano solo de la madera. Para de esa manera tener el plano por separado. Y poder ampliarlo para ponerlo de fondo. Además puse mi dedo para que de esa manera el desenfoque de la madera sea el mismo que tenía antes cuando estaban las naranjas. Lo único que hago es duplicar el clip para de esa manera aplicar una máscara. E ir borrando mi dedo. Para que no se vea, ¿no? Porque la idea es que no se vea mi dedo. De momento va quedando bien, pero le falta realidad. Entonces lo que hago es duplicar la capa o la pista o el clip y tocarle lo que es la exposición. Para de esa manera llevar esas naranjas a que se vean negras. Luego les aplico el desenfoque gaussiano. Y le toco la opacidad para que no se vean tan presentes, ¿no? Sino bajarle un poquito y que se integre mejor. Ahí ya vas mirando a ojo lo que se quede más, lo que se adapte mejor. Una vez que lo tengo simplemente es ir duplicando para completar la sombra de todas las naranjas que hay. Un trabajito, ¿eh? Tengo que poner muchas más naranjas, más de lo que se ve en el plano, porque luego voy a hacer una rotación. Y claro, necesito rellenar todos esos espacios que se van a ver a la hora de que rote la imagen. Lo mismo tengo que hacer con la madera. Tengo que ampliarla, el plano que tengo, para que de esa manera me abarque la totalidad del plano en general. Que es cuando va a ir girando y en ningún momento se vea que hay un agujero, ¿no? Precompongo todo en una única pista. Bueno, pista, clip, tengo un lío porque en el After Effects se dicen capas, en Final Cut es clip. Pero bueno, en definitiva, tanto usar un programa como otro es lo mismo. O sea, los conceptos son muy similares. Cualquier programa de edición profesional podés hacer esto que estoy haciendo yo aquí. El tema es tener el concepto y luego ya es aplicarlo en el programa que utilices y que te resulte más cómodo. Y luego animo lo que es la rotación y la escala. De esa manera el plano tiene más dinamismo. Para esto utilicé una pecera. Lo que sí hay que tener cuidado es de cubrir todo muy bien con plásticos porque hay que tirar las naranjas con ganas. Para que generen ese, que caigan con todo y visualmente quede mucho mejor, ¿no? No podés tirarlas ahí, hay que darle con todo. Y yo quería que fuera la primera toma, no quería estar sacando naranjas, secándolas para volver a tirarlas o no que sea porque iba a ser un enchastre esto. Directamente tirarlas con todo y asegurarme. Y así fue. En este plano lo que hice fue grabar la naranja, primero sola y luego la naranja cortada, la misma. La aguanté con las manos y tuve ese movimiento, ¿no? Que están un poquito y se abren. Luego fue unir los dos planos en postproducción. No tiene mucho más. Lo que sí a la hora de aplicar el corte, lo que hice fue un zoom in, ¿no? Se acerca la toma para de esa manera disimularlo más, que quede mejor, pero a la vez también que tenga más dinamismo el plano. Porque este comercial va un poco ahí con todo, ¿no? Entonces hay que darle ritmo a las imágenes. Y le puse desenfoque direccional para darle más realismo también. Bueno, en este plano me las ingenié como pude para hacer la toma desde abajo. Ya ves que eso estaba para ni tocarlo. Yo creo que si pasaba una mosca por al lado, me lo tiraba. Para lo que es la parte frontal del zoom, lo que hice fue generar una... Bueno, inventarme lógicamente el nombre y todo. Y el diseño también para ponerlo encima del que utilicé lógicamente para grabar este comercial, ¿no? Quería que fuera algo muy personal, nada que esté en el mercado. Y más con la frase que le puse, ¿no? Por el nombre. Lo que sí busqué es un envase, un tetrabric, que sea lo más parecido a lo que yo me imaginaba en mi cabeza. Para luego poder trucarlo y que quede mejor. Porque solo voy a trucar la parte frontal, nada más. Para que se quede lo más natural posible y lo más real. Utilicé imágenes libres de derechos de autor para poder componerlo. Y después la creatividad es lo que tenía en la cabeza, no lo que me imaginaba. En la próxima toma del tetrabric te voy a explicar bien cómo lo hice. Que es la que me grabé realmente para el tutorial. Porque luego en sí es lo mismo. Se aplica en las veces que sale el mismo procedimiento. Para estas tomas simplemente es estar sirviendo la bebida. Pero si ves el fondo verde aquí puede tener alguna complicación. Porque a la hora de querer quitarlo tenés un vidrio, que es el del vaso, ¿no? Entonces cuando pasa eso es muy complicado quitar el croma porque se te va a quitar parte del vaso en este caso, ¿no? Entonces lo que hice fue cambiar el color del fondo directamente. O sea, irme a curvas de matiz saturación, seleccionar ese color y cambiarle el tono. A diferencia de extraerlo, que es lo que se hace normalmente con un croma. Yo en este caso lo que hice fue cambiarle el color. Y de esa manera consigo un resultado muy bueno y el vaso no se me borra, lo que es esa parte. Me sirvió una botella que tenía para ponerla sobre la plataforma que gira y de esa manera tener ese plano donde va girando, ¿no? Y ya luego en postproducción lo que hice fue añadirle el efecto lentes o lens en Master Effect y conseguir ese efecto, ¿no? De que se va haciendo como un redondo, como que va bailando. Es lo que me imaginaba también. Fui probando, esto sí probando y me gustaba ese resultado que daba. Le fui animando los parámetros y ahí me quedó el resultado. Y luego le apliqué una máscara para quitar la parte del paro, ¿no? Que estaba sujetando la naranja. A partir de ahí es cambiar el color del fondo también. Si no sabes cómo hacer un croma o quitar un fondo verde, te dejo por aquí el tutorial para que lo vayas a ver luego de ver este vídeo, ¿no? Tanto en Final Cut Pro, que es el programa que yo utilizo, como en Master Effect. Los dos programas están ahí, arriba. Para hacer lo que es la parte frontal de la bebida, trabajé con la imagen PNG, que es con fondo transparente que yo generé en el Final Cut. Y luego le apliqué una textura para empezar a darle un poquito más de realidad también, porque si no queda un pegote ahí que le pones y no queda bueno. O por lo menos no queda real. Al poner la textura la puse por debajo del diseño que hice del frontal, del Tetra Brick. Fui a mate de seguimiento y le activé mate de luminancia. De esa manera la integro mucho mejor, la textura. Dupliqué la capa de diseño que yo había hecho, la puse por debajo y a la textura le bajé la opacidad. Para de esa manera se vaya quedando lo mejor posible, ¿no? Para que se integre todo mejor. De esta manera ya le quito un poco esa nitidez que le da al digital, ¿no? A la hora de poner así una imagen. De todas formas todavía le falta un gran detalle a esto. Pero primero, bueno, más que uno me faltan dos. Me faltan más. Me apuré. Dos o tres por lo menos. Pero bueno, el último es el ahí, para que se quede lo más real posible. Con el efecto cambio de color, seleccioné lo que es el color del Tetra Brick para alterarlo y llevarlo al color del diseño que yo había hecho, ¿no? Porque así se queda mejor que la caja tenga el mismo color, ¿no? Luego lo que hago es precomponer el diseño mío con la textura y le aplico una máscara para ir marcándole y que en los bordes se quede bien y se ensamble todo mucho mejor, ¿no? Con el Tetra Brick original, ¿no? Con la toma que está por detrás. Le aplico calado a la máscara, lógicamente, como siempre. Y para que se quede lo mejor posible, hago la capa 3D y la inclino un poquito, porque si vemos, el Tetra Brick no es un plano frontal. Está un poquito inclinado, entonces para que se quede mejor todavía. Bueno, y para que esto quede aún más real, porque todavía le falta, no está mal, pero le falta un poquito, es meterle los reflejos. Porque de esa manera se va a quedar mucho mejor el resultado. Entonces, primero lo que hago es duplicar la capa del Tetra Brick, ponerla por encima y lo que hago es aplicarle el efecto extraer. De esa manera, en el canal de iluminancia le voy tocando el punto negro, el punto blanco y el suavizado de los mismos. De esta manera lo que busco es conservar nada más que el reflejo de esa capa, ¿no? Que contiene el Tetra Brick, que es la toma original. Una vez que voy ajustando y ya consigo el resultado de lo que estoy buscando, le aplico una máscara para quedarme solo con el reflejo. Y de esa manera queda mucho mejor el diseño y mucho más real. Si te está gustando el video, dejame un like, un comentario, algo, por ahí debajo que los leo. Porque para mí es un apoyo benísimo, una palmada ahí en la espalda diciendo, loco, lo estás haciendo bien, no sé, algo. Y es una motivación para seguir trayendo un montón de cosas y, bueno, seguir aprendiendo juntos, ¿no? Porque eso se trata. Porque para mí también es un aprendizaje. Estoy constantemente haciendo cosas nuevas y cosas que nunca hice, con lo cual es productivo para todos, ¿no? Esta toma, cuidado, ¿eh? Aunque parece fácil, pero hay que poner la pajita bien, te tiene que gustar como queda, no es cuestión de ponerla ahí cualquier cosa y como sale. Tuve que ir repitiendo hasta que me gustó la toma, ¿eh? Lo que sí, a partir de este momento, cambié el croma de color y lo puse en color azul. ¿Por qué? ¿Por qué era? ¿Que no me acuerdo? Ah, sí. Porque la pajita es verde y si no me iba a chocar a la hora de quitarlo, ¿no? Y me gustaba ese color. Tenía otros colores, pero no digo, quiero la pajita que tiene color verde. Y si el color más verde y la pajita verde, mal, ¿no? Porque cuando lo quieras quitar, vas a quitar también parte de la pajita, cosa que no interesa. Y en este plano más de lo mismo. Hacer varias hasta que encontrar la que me gustaba, ¿no? La más artística. A la imagen del fondo le puse un desenfoque de cámara para darle mucha más realidad también. Mucho mejor que si utilizas un desenfoque gaussiano, por ejemplo. Siempre es mejor utilizar el desenfoque de lente de cámara. Y luego, para igualar lo que es el tema de los colores, el fondo con respecto a mí, utilicé el efecto tinción. De esa manera relaciono lo que es el negro y el blanco con la imagen. En este caso, le asocio el negro a mi gorra, que es la parte más negra que veo. Y el blanco al reflejo ese que se ve de la luz, ¿no? En mi gafa. Luego le toco el mix hasta que veo que se acopla de la mejor manera. Y ya de esta forma tengo igualado lo que es el color del fondo con respecto a la imagen mía. Y para la toma final, lo que hice es mover un poco la pajita para que tenga ese movimiento la bebida. Y dentro de lo que es un plano estático, tenga un poquito más de movimiento, de dinamismo, ¿no? Visualmente queda mucho mejor. Y es el final ahí con todo. ¡Pum! Bueno, ya viste lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Yo lo veo como un complemento. Por lo menos a día de hoy. Quiero decir, es ir viendo qué se puede hacer con cada herramienta nueva que va saliendo y más relacionado con este tema. Pero a partir de ahí, la creatividad que le puedas poner al final. Porque si no, eso te va a dar algo. Pero hay un montón de tutoriales de gente que te explica cómo utilizar los programas. Está buenísimo. Pero luego, desde mi punto de vista, o por lo menos para mí, es ver qué puedo hacer con eso. Qué parte de mí le agrego, ¿no? A la hora de utilizar esa herramienta. Y ahí está donde luego podés mostrar algo y decir, bueno, mirá, esto es lo que se me ocurrió con la inteligencia artificial. En este caso, con la voz de un locutor. La próxima será en español? No sé. Hubo otra cosa en realidad. No hay que repetirse. Hay que intentar hacer siempre cosas distintas. Bueno, o al menos yo es lo que intento. Así que nada, te dejo más vídeos que te puedan interesar de este estilo, de esta temática. Para que sigas mirando, si te gusta el contenido que yo hago, me dejes un like, te suscribas al canal. Te lo voy a agradecer profundamente. Chicos, chicas, a seguir creando. Nos vemos en el siguiente vídeo.